Música 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 ...vestores administrativos que hacemos parte de esta familia para que Apartado siga vibrando desde todos sus espacios, desde todos los rincones. Para la administración municipal del Instituto Municipal de Cultura, en todo su equipo, en las escuelas sociales, en esta semana le tocó a la escuela de danza. Darle gracias a los padres de familia, a las madres que permitieron que sus niños hicieran parte de este lindo proceso. Creo que aquí estamos construyendo un poquito a ese cambio de sociedad que tanto anhelamos. Para nosotros es un placer y es un orgullo tenernos aquí, en este momento donde culminamos esta etapa, en este proceso de formación de la Escuela Social Municipal de Danza. Entonces, no siendo más, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo y que Dios los bendiga. 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 La gracia de Dios y la del Espíritu Santo La gracia de Dios y la del Espíritu Santo A tomarse a la ventana, a la ventana A tomarse a la ventana En el río mamalaba la ropa Con la vieja soledad Fumando taco calado y en la tabla rayada Hablan de Tórico Mundo y no les importa nada Y mientras pasaba la tarde Manduco viene, Manduco Hablan de Tórico Mundo y no les importa nada A tomarse a la ventana, a la ventana 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 Hablan de Tórico Mundo y no les importa nada A la ventana, a la ventana, a la ventana ¡Aquí a mi bonita alma, que sienta como volar, y alegran de su negrura y no les importa nada! ¡En todas las matan fuentes, sin el abasto de tocar! ¡Pero esta piel morena, la imagen nos deja mirar atrás! ¡Ni por la luna que quema, ni por la mal sociedad, que creen que hablar con negros es una fuerza de vida! ¡Y mientras todos los matan fuentes, sin el abasto de tocar! ¡Gracias por ver el video! 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 más, un nivel más alto y ellos entiendan de qué estamos hablando básicamente podemos observar que se trabaja el tema del folclor y también los ritmos populares como la bachata el cha 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 que otros champeta, salsa, merengue eso hace parte de los ritmos populares populares por qué? porque ellos nacieron de esa forma en los barrios pues valga la redundancia, en los barrios populares donde la gente siempre pues señalaba de que eso era para los vulgares como pasó recientemente con la champeta y vamos a ver que resultó siendo unos ritmos hermosos y que ahora hasta las personas que criticaban las están bailando. Señor Pumarejo usted venía trabajando con el municipio de Apartado, hizo un gran trabajo al lado de Amaury que es un gran compañero que en este momento pues está convaleciente también volviste, regresaste a Arboletes que es tu municipio base pero qué rico reencontrarnos con tu talento con lo que trajiste yo quiero destacar una cosa muy importante en esta escuela municipal de danza y es el trabajo y el respeto para con los niños el respeto para con los padres esta escuela se mueve en base a eso a un encuentro de padres que hacen posible todo este cuento por ejemplo vimos los niños de ballet vemos el cuidado y el apoyo y el acompañamiento de los padres ¿te has sentido muy acompañado de los padres en este proceso? Sí, claro son padres muy comprometidos con sus niños y es algo de resaltar ¿por qué, profe? porque usted sabe la problemática que estamos viviendo en el municipio y qué bonito que los padres estén o sea se empeñen en que los niños estén haciendo cosas buenas en el deporte en el arte y son personas que están pendientes de cualquier detalle hasta son de reunir dinero para un refrigerio qué profe que le hace falta buscan las cosas pendiente a los niños a peinarlo a maquillarlo es hermoso Bueno Andresito ¿cómo despedimos a nuestros invitados? No, yo creo que ellos hay que decirles que continúen en este ejercicio que continúen aportándole al Inca que es quien finalmente lleva estos eventos y construye todos estos espacios para que todos podamos disfrutar a través de estas cámaras a través de las páginas del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía Apartado y también desde la presencialidad gracias a Dios ya pasamos la pandemia y por eso estén pendientes de todos los eventos porque vienen más vienen muchos eventos más queremos darles las gracias por venir a este espacio cuando deseen pasen por aquí por Magacinca a contarnos más de esa riqueza cultural continuamos con más en este programa Magacinca Magacinca nosotros la pilandera pilamos y más pilamos nosotros la pilandera pilamos y más pilamos cuando vamos saben que hay que todo el cuerpo lo veníamos A nombre de Barranquilla yo te invito al carnaval A nombre de Barranquilla yo te invito al carnaval Porque todo aquel que llega seguro que va a regresar A regresar De las hijas de Ño Concho yo soy la que más venteo De las hijas de Ño Concho yo soy la que más venteo Que tiene que usar un corcho porque se me... ¡Sálelo! ¡Ay la negra! ¡Ay la negra! ¡Sálelo! ¡Ay la negra! ¡Sálelo! ¡Ay la negra! ¡Sálelo! Pilemo sin mucho embrollo, pilemo por caridad Pilemo sin mucho embrollo, pilemo por caridad Pilemo pasele bollo al alcalde de la ciudad Las mujeres en la playa, eso no tiene remedio Se tapan con una hojita y una... Y tiquen el medio A mí lo que más me gusta es Navidad y Carnaval A mí lo que más me gusta es Navidad y Carnaval Con la cumbia soledena y el checo Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Y a gozar el carnaval Con la cumbia soledena y Checo Costa ¡El folclor de mi tierra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Urabá de mi Urabá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de la escuela que utilizaron parte de mi letras, de mi música por ahí para recrear danzas. Eso es un homenaje que uno recibe en vida. Y de verdad yo estoy muy agradecido porque uno escucha las letras que en algún momento ha hecho y lo llena de emoción. Así que mil gracias a la escuela, a todos los compañeros que han hecho posible que se escuchen por ahí notas que uno ha escrito. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, estamos con dos gladiadores de Raca Mandaca Pero decirles de que nosotros aparte de tener danza folclórica También tenemos el pum pum Así que Nelson, aquí tenemos dos esponetes del pum pum Así es Fernando Yungo, tenemos dos formadores de la escuela de danza Tenemos a Joan y tenemos a Giovanni Quienes vienen desarrollando un trabajo muy interesante con el tema de danza urbana Que tanto nos gusta acá en Apartado Y que hemos acogido y hemos hecho como la mezcla entre lo folclórico Y lo urbano, porque no se puede perder lo uno con lo otro Sino que las dos cositas tienen que dialogar Bueno Joan, bienvenido, ¿cómo estás? Por fin te dejaste ver acá en Magazine Capués Por fin, por fin me invitaron Bueno, mi nombre es Joan Roa Monitor de danza urbana del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía Del municipio de Apartado Y no, contento con la oportunidad que me dan para venir y desarrollar procesos de danza urbana Acá en este espacio Aquí estoy disponible Un servidor más Así es, y por allá tenemos a Giovanni Hola Giovanni, ¿cómo estás? Un afectuoso saludo a toda la comunidad Para mí es un placer estar en este espacio Un espacio que ha venido cogiendo mucha fuerza Y mostrando todo nuestro folclor por las redes sociales Bueno, yo sé que la gente se estará preguntando Bueno, primera vez que vemos a esos formadores o los hemos visto Cuéntenos ustedes quiénes son, de dónde vienen ¿Hace cuánto están acá en Apartado si son de acá? Bueno, yo llevo aproximadamente 20 años viviendo aquí en el municipio de Apartado Haciendo lo que me gusta Desde niño me inculcaba mucho la música de Michael Jackson Y de ahí vine empezando desde la escuela a bailar individual Y desde ahí un proceso muy largo Pasé a vivir de Turbo acá a Apartado Y ahí empecé en unos clubes juveniles tan bonitos que se realizaban aquí en el municipio Que de ahí empecé yo a ¿Por qué no empezamos a expandir la danza urbana? Y empecé a montar procesos Estuve en procesos que hicieron parte de la Casa de la Cultura Y ahora soy un formador de danza urbana Y me siento muy orgulloso de mi municipio Apartado Excelente, qué interesante Y Giovanni, ¿cómo llegaste al tema de la danza? ¿Hace cuánto? Bueno, realmente subo bastante complicado el tema Porque yo anteriormente era butifarrero Vendía palito Ahí fueron mis inicios Entonces un día vi un compañero, un grupo de baile en el barrio Obrero Y vi ese grupo y me llamó la atención Entonces desde allí empecé ya a inculcar, a meterme en el tema del baile Ya empecé a indagar, a investigar, a estar siempre viendo videos Y de esa manera fui fortaleciendo mi talento Luego empecé en los grupos Demencia Latina, Ley Latina Y de allí ya iba fortaleciendo mi proceso Donde ya ahí me convertí como instructor Entonces hubo una alegría muy inmensa Este poder mostrar mi talento Y seguir inculcando a los jóvenes Para que se vivieran por el camino correcto Hay un cuento, no sé si es cuento o si es mito Que tú tenías un cliente que se mamaba 500 butifarras ¿Esa ven aquí? Cuéntame el cliente ese Porque carajo, mamarse unos 500 butifarras Bueno, tú sabes que anteriormente Las butifarras se vendían a 100 pesos Eran muy pequeñas Entonces un amigo que actualmente es panadero Se llama Orlando Él me compraba esa cantidad que usted acaba de decir 500 butifarras 500 butifarras pequeñitas Pero ese tipo quedaba como una camándula Carajo, tú sabes lo que son 500 butifarras Bueno, pero bueno Así van llegando Y así hemos salido todos De nuestros barrios De nuestra región de Urabá Para nadie es un secreto Yo soy Turba Partado Carrepa Chigurónico Cliseño Y en todos estos barrios En todos estos pueblos, perdón Hay barrios como el Obrero Como Policarpa, como La Paz Donde hay talento a rabiar Y créanme que el 80% De nuestros estudiantes De nuestros practicantes Son de estos sectores De estos sectores que nos dan Tantas alegrías En el deporte En la música En la cultura en sí Bueno ¿Cómo vivieron ustedes Joan? En nuestra fiesta de danza Ese cierre tan bonito ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? Bueno Yo que estuve ahí de DJ Que yo era el Que mandaba la música Para que los grupos Estuvieran ahí Muy listos Para hacer su presentación Me sentí muy contento Uno Porque Los padres de familia Estuvieron pendientes A sus niños Vinieron a ver A sus niños Por primera vez A ver en escenario Ya el cierre A ver sus hijos Desarrollar una coreografía Para un público Donde los padres Decían que es muy bacano Y que es ¿Por qué no se siguen Haciendo Esa muestra En los diferentes barrios Que no solamente Sea en un sector Pero eso lo vamos a hacer A través del Inca Vamos a llevar Muestras culturales A todos los barrios Porque esa es la misión Por eso nos llamamos Inca Instituto Municipal de Cultura Llevar la cultura A los barrios Y no Una experiencia muy bonita En este cierre Que todos los formadores De danza Mostraron a sus chicos De una manera impresionante No solo a los barrios También queremos llegar A los corregimientos De hecho ya hay bastantes Procesos En los diferentes Corregimientos Pero como dice Joan Vamos a llegar Ya con todo el movimiento Con toda la fuerza nuestra Con todo este equipo humano Que somos una familia Llevándole a la gente Alegría Llevándole a la gente Buen esparcimiento Y un buen manejo Del tiempo libre Nelson Cuéntenos Bueno Giovanni Ya para que terminemos Tú como viviste El cierre Porque fue sorprendente Ver tantos jóvenes Ahí ¿Cómo te sentiste? Bueno realmente El cierre fue magnífico Porque estuvieron Tantos niños Como jóvenes Mostrando pues Su talento Los padres Acompañando En totalidad Tuvo un evento Muy maravilloso Y realmente Eso demuestra Que el arte Y la cultura Transforma vida Y ese día Fue algo magnífico Así es Y yo sé que ustedes En la casa Quieren preguntarse Bueno mejor Preguntarse no Quieren ver Qué fue lo que se vivió En ese cierre de música Vamos a observar Los videos Donde vamos a ver Los grupos de baile De esos dos formadores Los grupos de baile 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 ¡Suscríbete! 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 No cantar quieren creepy, 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 creepy Call a baby, quieren Y se va por ahí Foto de Flamano nos adoran ¡Suscríbete al canal! 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 Y este mes de noviembre ha sido un mes de muchos cierres ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, negro mío, ay, negro mío, el ataole, el ataole, el ataole, el ataole. Oiga, comadre, ven que cánte según usted. Hola, comadre, aquí vea que le voy a cantar un bullerengue para que sepa cómo está la cosa. Ceiba, 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 ceiba blanca, con lo que arranca, ceiba amarilla, con lo que brilla, ceiba morada, con lo que da, ceiba la ceiba, ceiba blanca, con lo que arranca, ceiba amarilla. Seiva, seiva, seiva blanca, con lo que arranca. Seiva amarilla, con lo que brilla. Seiva morada, con lo que da. Seiva morada, con lo que da. Seva la seiva. ¡Aleva la ceiba! ¡Se va! Tengo un santo milagroso Yo sé que la va a curar El día que venga mi madre Con su poñera chunga ¡Eh! Caramba, ay mamá Yo sé que la va a sanar Yo sé que te va a curar Yo sé que la va a sanar Yo sé que te va a cargar, mamá Yo sé que la va a sanar Aquí te voy a esperar, mamá Yo sé que la va a sanar Cantando este buñerengar, mamá Yo sé que la va a sanar Oye, oye, San María Yo sé que la va a sanar Yo sé que te va a salvar, mamá Yo sé que la va a sanar Yo sé que la va a sanar Yo sé que la va a sanar Yo de este buñerengar, mamá Yo sé que hay que vacunar mamá Yo sé que hay que vacunar mamá Bueno, ahora sí que venga la más brava de aquí, de Bullyerengui, de las comadres. Yo no es que sea brava de las comadres, pero no, no puedo. Azúcar me llamo yo, Azúcar me llamo yo, Azúcar la refina. Azúcar me puso el pal, cuando me metió a la barriga. Azúcar me llamo yo, Azúcar me llamo yo, Azúcar la refina. Música ¡Gracias! 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 Bueno, cada uno para su casa hasta que busquen el alicien.